Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés pasando un día fantástico, espectacular, por lo menos igual de bueno que el que estoy teniendo yo. En este vídeo quiero hablarte de los orígenes de S.I.L. y de cómo se me ocurrió a mí meterme en la industria de los productos para la pérdida capilar. Una industria salvaje, con una competencia feroz y además con muy mala prensa porque siempre se ha hablado específicamente en castellano del vendedor de crecepelo que sabemos que es aquello que no funciona. Entonces, pues hay muchas personas rebotadas con los productos para pérdida de cabello puesto que no le han funcionado y además hay otras personas que, movidas por lo que les han contado las que no les han funcionado los productos para pérdida de cabello, pues entienden que esto es así, sin ni siquiera haberse planteado si realmente es así o no. Como digo en muchos de los vídeos que cuelgo en el canal, pues no te creas nada, no te creas nada de lo que yo te explico, compruébalo por ti mismo, busca información neutral por ti mismo y saca tus propias conclusiones. Sobre todo experimenta y experimenta si a ti te funciona, si te funciona adelante y si no te funciona, pues descártalo. Decía, te voy a hablar de cómo se me ocurrió meterme en la industria de los productos para el cuidado capilar, para la pérdida de cabello y cómo creé el Paxil cuando además, pues bueno, yo ya tenía vida solucionada, entre comillas, tenía otros trabajos, otros proyectos emprendedores y no tenía por qué haberme metido en este fregado ni estar aquí haciendo vídeos con el propósito de ayudarte, que era lo último que se me hubiese pasado por la cabeza, que yo unos meses después de haber querido crear esto estaría aquí grabándome haciendo vídeos en YouTube como un influencer más. Todo comienza aproximadamente en el año 2014 o 2013, un día mi peluquera o la peluquilla que yo iba me dice, Albert, tienes que empezar a cuidarte el cabello, a comprarte algún producto nutritivo para el cabello porque estás perdiendo densidad y me enseñó con un espejo pues la coronilla y realmente sí que tenía mucha pérdida de densidad. Unos años atrás, como en 2010, yo hasta ese momento siempre había ido muy rapado, al 1, al 2, al 0,5 y era muy cómodo pues me rapaba en casa, no tenía que ir a la peluquería o a veces iba a la peluquería para que me hiciese un escalado pero era cómodo, fresco, no me tenía que peinar ni nada. Pero un día en 2010 me veo una foto con unos amigos y digo, ostras, si mi cabeza ya no se ve negra, si se ve prácticamente toda blanca, digo, algo pasa, tengo mucho menos pelo que el que tenía entonces no quiero ir rapado, no quiero que se me vea la cabeza blanca, además soy muy blanco de piel y no me gusta mucho, entonces nada, me dejé el pelo un poco más largo. Perdón, y ahí se quedó la cosa hasta, como os decía, 2014, 2015, cuando mi peluquera me contó aquello. Entonces yo busqué lo que había en el mercado, no específicamente de productos anticaídas, sino productos fortificantes y vi que lo que había en el mercado realmente no era mucho mejor que mi propio champú, el champú Propolmel, te voy a dejar el enlace en los comentarios del vídeo, que yo ya estaba usando, simplemente que sí, ponía algunos ingredientes específicos, pues para, o con proteínas, o estimuladores, o detox, o para mejorar el riego y tal, pero no había ningún producto en ese momento, o yo no supe encontrarlo, pues que reuniese las características que yo quería en mi producto, que fuese 100% natural, que tuviese un precio asequible, o que por lo menos yo me quisiese gastar, y lo que hice fue decidir continuar con mi champú y hacerme una especie de loción o un acondicionador sin aclarado para después de, para cuando sales de la bañera, que me lo hice yo y me puse una serie de ingredientes que ahora no recuerdo muy bien cuáles eran. Sé que había ortiga, sé que había aceite esencial de romero, pero no recuerdo, había 3 o 4 más. Creo que de Smodens, pero la verdad es que dudo. Y entonces, bueno, yo lo que hacía simplemente cuando me duchaba, me aplicaba ese, lo tenía en un spray, pero aplicaba y ya está, me secaba el cabello, y con eso pasé, pues, los siguientes años, hasta no recuerdo si 2018. Entonces, en 2018, yo creo que fue en esa época, hacia el final, un día estaba buscando información sobre el café Bulletproof, no sé si conoces de qué se trata este café, es un café que lo potencias con mantequilla, mantequilla calificada, aceite de coco, algo así, para estimular el rendimiento, para activar la cetosis, cosas de estas relacionadas con el deporte, con las dietas cetogénicas, con los ayunos. Entonces, bueno, estaba buscando esto, y Mario Luna, no sé si lo conocerás, te voy a dejar un vídeo en la descripción, imagino que sí, porque es una persona muy, muy conocida en internet, pues tenía un vídeo sobre, tiene un vídeo muy famoso sobre el Bulletproof Coffee, que estaba viendo, y en la parte de abajo, me apareció un vídeo suyo, que decía, pues, algo así como, la menta para acabar con la caída del cabello para siempre, o, no sé, algo así. Yo en ese momento ni estaba buscando cosas para el cabello, ni nada, pero entré en el vídeo, y lo escuché atentamente, él hablaba de que hay muchos estudios de productos naturales, que funcionan para la caída del cabello, que la industria, pues, no nos los está vehiculizando estos productos naturales en sus productos, ni está hablando de ellos, porque no los pueden patentar, que además, es importantísimo hacer una dieta adecuada, en este caso, él hacía una dieta, o hace una dieta evolutiva mediterránea, pero supongo que todavía la hará, y luego además, él comentaba que usaba minoxidil, y que de momento no lo había dejado, pero que se planteaba dejarlo, y que si iba avanzando, y si iba haciendo más cosas sobre la caída del cabello, pues las iría contando en el canal y tal. Jamás volví a ver ningún vídeo suyo sobre la caída del cabello, ni vi si realmente esto avanzaba o no, pero bueno, él también enseñaba sus resultados, y había pasado a ser una persona con muy poca densidad capilar, a ser una persona que tenía el cabello largo, y se podía hacer una coleta, lo tenía mucho más largo que lo tengo yo ahora en este momento. Entonces a mí, pues eso, siempre estaba en la cosmética natural, en la industria de los productos alimentarios ecológicos, y cosmética ecológica y natural, me interesó mucho, y dije, bueno, si se trata solo de aceite esencial de menta, y es tan efectivo como un fármaco, pues vamos a probarlo, y lo que hice fue comprarme aceite esencial de menta puro, añadirlo a mi champú, al champú que yo usaba, y empezar a usarlo, y pues los resultados no te llegué que fueron sorprendentes, porque yo realmente no vi nada, porque me estoy viendo cada día, entonces tampoco le daba mucha importancia, pero un día el peluquero me dice, oye, Albert, te están saliendo cabellos nuevos, aquí, pues no tenías, y te están saliendo pelos en zonas donde no tenías, y me lo dijo, pues, varias veces en un espacio de varios meses, y pensé, vaya, pues entonces, resulta que el aceite esencial de menta funciona, funciona, seguramente controla caída, y además puede permitir que salga cabello nuevo. Es posible que haya otros ingredientes que hagan lo mismo, si a mí me ha funcionado, ¿por qué no le iba a funcionar a mucha gente? Seguramente le puede funcionar a mucha gente, pues porque yo que sé hacer productos, que llevo un montón de años, en la industria de la cosmética, alimentación natural, que llevo un montón de años emprendiendo en proyectos online, ¿por qué no me decido a hacer una línea de productos para poder ayudar a otras personas a parar la caída del cabello? Yo sabía, o sea, 100% seguro, que a un calvo no le iba a convertir a una persona con pelo, como te dice la gente por ahí, pues no hay productos milagrosos, los productos llegan hasta donde llegan, y cuando además te he explicado un montón de veces, en este canal, si no atajas las verdaderas causas de la caída, que es la tensión en el cuero cabelludo, por mucho que uses productos, todos esos beneficios van a ser temporales, y aguantarán en función de cada uno de nosotros, y hasta que esa tensión avance más que lo que te dan los productos. Cuestión, dije, pues nada, vamos a hacerlo, voy a crear un champú, que sea el mejor champú posible, o el champú que yo quiero tener para mí, para usarlo el resto de mi vida, independientemente de que tenga problemas de caída, o que no los tenga, voy a hacer el champú que quisiera usar para siempre. Y entonces dije, bueno, ¿cómo vamos a formular? Pues lo que hace la gente normalmente, cuando busca información de algo, va a Google, y teclea ahí, pues ingredientes para la caída del cabello, por ejemplo, y te salen pues blogs, Wikipedia, tal, luego vas haciendo una lista de ingredientes, y con esos ingredientes ya los buscas específicamente, y te vuelven a salir otros blogs, la Wikipedia, etcétera, etcétera. Yo lo que hice fue ir un paso más atrás, fui a las bases, a la poca ciencia que hay en relación a los productos que se usan para caída capilar. Entonces, pues para buscar ciencia, tienes Google School, por ejemplo, tienes PubMed, tienes Science Direct, hay diversos buscadores en los cuales puedes buscar publicaciones científicas, y allí escribes, pues alopecia, menta piperita, por ejemplo, o alopecia, tratamiento natural, o alopecia, no sé qué, y te salen las diferentes publicaciones que hay. Luego te lees las publicaciones, lees las referencias que aparecen en cada una de estas publicaciones, que te llevan a otros artículos, y vas leyendo, y vas entendiendo los mecanismos de la caída, los mecanismos de acción de cada uno de los ingredientes, pues que se han aplicado en esos estudios, cómo se interrelacionan, qué ingredientes funcionan, qué ingredientes no, si los estudios están hechos en animales, se pueden extrapolar a humanos, no se pueden, por qué no se ha hecho, etcétera, etcétera. Básicamente, te diré que las cosas que no pasan a humanos, que al final, estamos hablando de ingredientes naturales, que no se pueden patentar, y que investigar es caro, cuesta mucho dinero, la industria, si no lo puede patentar, y no lo puede usar, para un fin, que tenga unas barreras de entrada, frente a otros, a otras marcas, a otros productos, pues bueno, no va a invertir dinero en investigar, en hacer ciencia para que se beneficie todo el mundo. Las universidades públicas, que son las que hacen investigación básica, para que se beneficie todo el mundo, en teoría, pues al final tienen sus líneas de investigación, y bueno, encontrar una, que se dedique a investigar el tema del cabello, porque eso crea que sea una cosa de interés general, cuando hay otros grandes problemas de la humanidad, que investigar, o otra ciencia en la que queremos ampliar, pues bueno, es difícil destinar recursos ahí. Por tanto, cuando busques, si buscas ciencia, buscas ingredientes naturales, no vas a encontrar demasiadas publicaciones, pues ya sabes por qué, porque no hay recursos para ello, y no significa, que no funcionen, o que si se hiciesen, no saliesen positivos, lo único que significa, es que nadie lo ha hecho. Entonces, yo encontré el artículo, el famoso artículo que hablaba Mario Luna, de la menta viperita, y de cómo era mucho más efectivo, que el minoxidil, entonces, estaba claro, que la línea de productos que yo sacase, tenía que tener, menta viperita, el champú, pues la menta viperita, debía ser, uno de los ingredientes especiales, que más se notase, que más cantidad hubiese, para que fuese una cantidad, biológicamente activa, que una vez puesta en la cabeza, pues, funcionase. Pero no podía, basar el, el, la acción del champú, o de los otros productos, solamente en un ingrediente, necesitaba, necesitaba, hacer, lo que se llama, una cosa holística, un conjunto de ingredientes, que todos ellos, actuasen por diferentes vías, se complementasen, y se potenciasen. Entonces, pues fui a buscar, diferentes publicaciones científicas, y, pues a ver lo que iba encontrando. Luego, en estas publicaciones, eh, vistos, los ingredientes que ya había, cuáles estaban disponibles, en la Unión Europea, específicamente en España, y no solamente estaban disponibles, sino que se podía encontrar, de forma recurrente, no iban a estar disponibles, solo una vez, y luego jamás, los iba a volver a poder encontrar. Luego, además, que fuesen, eh, ingredientes, permitidos, por las leyes europeas, porque hay muchos ingredientes, que se usan, pues en, en la India, por ejemplo, o, o en China, para productos anticaída, que, que en España, en Europa, no, no están permitidos, no se pueden usar, o se tienen que usar, a concentraciones, más bajas. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Cuáles estaban disponibles? ¿Cuáles estaban permitidos usarlo? Y, pues, ¿cómo los vamos a unir, en diferentes productos? El primer producto que formulé, eh, era el champú. El champú tenía que tener, aparte de la menta, pues, tenía que tener dos cosas básicas. Higiene, hidratación y nutrición, y eso lo hacemos con aceites vegetales, y luego, pues, todos los ingredientes bioactivos. Por un lado, aceites esenciales, y por otro lado, pues, los extractos. Y quería atacar, todo el conjunto, de mecanismos, que están, que intermedian, entre, la caída del cabello, debida a, a la tensión, del cuero cabelludo, que podían, que pueden, eh, ayudar también, en casos de caída del cabello, por cualquier otro motivo, pues, como sería, la caspa, la dermatitis seborreica, eh, la falta de riego, aunque la falta de riego, también estaría relacionado con la alopecia androgénica, pues bien, ¿cuántos ingredientes podía poner, que ayudasen en todos estos factores, de, de caída del cabello? Y después, ¿cuántos ingredientes podía poner, que estimulasen el crecimiento? Que fuesen ingredientes, que, no importa, que no tengas problemas de alopecia, imagínate, que eres, una persona, joven, o una mujer, joven, y lo que quieres es que el cabello lo crezca más rápido, más voluminoso y tal, pues, ¿qué ingredientes quisiese tener, en, en un champú, que sirviese para eso? Y, pues, ahí los conjugué todos, en el, en el champú Dersil. Y ya tenía, un buen producto, pero que, era un producto al final, con una acción limitada. ¿Por qué es una acción limitada el champú? Pues porque te lo dejas en la cabeza, muy poco tiempo. Y aunque yo recomiendo, que te lo dejes por lo menos 5 minutos, durante el baño, para que los ingredientes, queden impregnados en el cuero cabelludo, y puedan ir penetrando, y puedan ir penetrando, pues al final, te vas a enjuagar, y gran parte de su efecto, se va a perder. Y esto no pasa solo con el champú Dersil, pasa con todos los champús. Por eso, la gran mayoría de marcas, tiene lociones, para vehicular, otros ingredientes, para que te puedan penetrar, en el cuero cabelludo. Por eso, el minoxidil, viene en loción, y te lo dejas, para que actúe, y penetre, y no viene en un champú, que te lo lavas, porque entonces, pues se estaría yendo. Lo que se me ocurrió, también, en base a otra publicación científica, que te la voy a... la estarás viendo por aquí, es, que pues yo podía hacer, mi propia loción, que es, lo que yo llamo, agua esencial SIL, le llamo agua esencial, porque es un agua, con alcohol, y con muchos aceites esenciales, de calidad, aromaterapéutica, que te van, a quedar impregnados, en el cuero cabelludo, y van a actuar, van a penetrar, y van a estar ahí, durante muchas horas, hasta que te vuelvas a lavar, el cabello. Para mí, el mejor momento, de usar el agua esencial, es por la noche, antes de irte a dormir. Te la aplicas, en diversos puntos, 5, 6, 7, 8 puntos, te las tiendes bien, con un masaje, aprovechas para hacerte el masaje, por ejemplo, el alcohol, va a limpiar, la suciedad de tu cabeza, va a limpiar las células muertas, va a ayudarte con la caspa, con la dermatitis seborreica, con otros problemas muy comunes, en el cuero cabelludo, y luego los aceites esenciales, van a quedar, ahí impregnados, y van a ir penetrando, durante la noche, y por la mañana, pues cuando te levantes, y sueles ducharte por la mañana, te duchas, con el champú, y listo, si tienes problemas, de que los aceites esenciales, te han quedado un poco, te han ensuciado un poco el cabello, se te ve muy aceitoso y tal, no es normal, pero hay personas que les pasa, entonces, pues con el lavado matutino, se te va, otra opción, es usarlo por la mañana, si te duchas por la noche, pero puede pasar esto que te digo, que el cabello se te vea, aceitoso, porque en vez de quedarte el aceite esencial, en el cuero cabelludo, te queda el cabello, no debería, y no está pensado para ello, y con el cabello corto, no suele pasar, pero hay personas, que se les ve, por ejemplo, tenemos muchas mujeres, que están usando, el agua esencial, con el cabello largo, y no notan este efecto, y además, pues les encanta, el agua esencial, pero que sepas, que está ahí esa, esa opción, y el tercero de los productos, del pack, pues es, los suplementos, de nutrientes activos, para formular estos suplementos, yo lo que hice fue, una extensa revisión científica, de todo lo que había en el mercado, todos los suplementos que había, no en el mercado español, ni en el mercado europeo, incluso, sino en el mercado mundial, mire Estados Unidos, mire China, mire India, mire Australia, mire Japón, qué se estaba comercializando, y con qué fin, se estaba comercializando, básicamente, había dos cosas, que se repetían siempre, o tres cosas, minerales, como el zinc, por ejemplo, bloquear la DHT, normalmente, con el sopa al metro, y luego, la biotina, pero cuando te pones a rascar, en el por qué, aparece en la biotina, y por qué aparece, el sílice, o el zinc, en los nutrientes, para las personas, que pierden el cabello, lo que ves, es que, todo parte, de estudios, en los cuales, en poblaciones desnutridas, por la falta de ese nutriente, se observa caída del cabello, entonces, se deduce, pues si le falta ese nutriente, y se le cae el cabello, si le da ese nutriente, le va a salir el cabello, y aplicamos esta lógica, a los países desarrollados, a España, a Europa, a Estados Unidos, donde normalmente, no hay déficit nutricional, es difícil, que no tengas, suficiente, biotina, en tu dieta, no es tan difícil, que tengas minerales, en tu dieta, pero en cuanto tienes, una dieta buena, sí que es difícil, en el primer mundo, no tengas minerales, en tu dieta, entonces, si ya estamos bien nutridos, ¿por qué nos dan más nutrientes? Y más nutrientes van a funcionar, van a hacer que nos salga, el cabello, o es que lo que está fallando, es otras cosas, es como asimilamos esos nutrientes, es si esos nutrientes, llegan realmente, a donde tienen que llegar, y eso fue lo que me hizo, crear, un suplemento, diferente, a todo lo que hay en el mercado, en referencia, a la caída del cabello, lo que he buscado, con este suplemento, es mejorar el riego sanguíneo, y específicamente, el tono de las venas, y el tono de los capilares, y la microcirculación, la circulación lejana, en los capilares más pequeñitos, que son específicamente, hablando de la cabeza, los que rodean, al folículo piloso, luego también, teníamos que poner, un bloqueador, de la DHT, esto es básico, la DHT no es la causa, que se te caiga el cabello, pero cuando hay DHT, y reacciona con otras moléculas, debido a la inflamación crónica, pues, hace, los efectos indeseados, la calcificación en los vasos, y la fibrosis, que es lo que hace, que te deje, de salir el cabello, entonces, pues había que ponerle, sí o sí, un bloqueador, y luego, había que ponerle, quería ponerle, ingredientes, que estimulasen el crecimiento, ingredientes, que aunque no tengas, pérdida del cabello, imagínate, una persona, sin ningún problema, de alopecia, joven, mujer, que quiere tener, más pelo, más largo, que le salga, más rápido, pues este suplemento, le iba a funcionar, específicamente, igual de bien, pero, o sea, le iba a funcionar, mucho mejor, que a las personas, que tenemos problemas, con la caída, y le puse ingredientes, específicos, para promover, la fuerza, y el crecimiento, del cabello, como son, la caseicina, y el brami, gran parte, de la revisión, de estos ingredientes, también, la hice, con una publicación, que te dejo, la estás viendo, por aquí encima, al final, son, tres, las publicaciones, digamos, básicas, o, alrededor, de las cuales, se ha construido, se han construido, los productos, sí, pero, aparte de esas tres, que fueron las que me guiaron, luego, pues fui buscando, cada ingrediente por separado, qué funcionalidades tenían, qué otras publicaciones había, no en referencia, a la pérdida del cabello, sino, en general, para qué se usaban, que no hubiese efectos secundarios, que cuando interaccionasen, entre ellos, interaccionasen bien, etcétera, etcétera, entonces, son productos, que se han hecho, apoyándonos en la ciencia, en la poca ciencia que hay, en cuanto a medicina natural, también, son, productos, que se han formulado, en base, al uso ancestral, o al uso tradicional, de productos, como el extracto, de cebolla, como el aceite esencial, de romero, pero que al final, cuando buscas, también hay publicaciones científicas, que apoyan a esos usos tradicionales, y en eso, nos hemos apoyado, para crear, pues, el Paxil, triple acción, champú, loción, o agua esencial, capilar, acción prolongada, y suplemento, abordando el problema, por diferentes vías, desde fuera, y desde dentro, y para mí es una solución, como no hay en el mercado, es, he hecho el producto, que yo quería tener, y el producto, que quisiera usar, para, para siempre, y que, usaría con gusto, para siempre, porque, de hecho, he creado estos productos, para mí, y ahora los estoy compartiendo, por el mundo, con el mundo, porque pienso, que son buenos para mí, también pueden serlo, para ti, cualquier duda que tengas, estaré encantado de ayudarte, déjanos tus comentarios, en el vídeo, escríbenos por mail, escríbenos un whatsapp, tienes el teléfono, en la página web, estamos a tu entera disposición, lo que queremos, es ayudarte, que sepas, igual que he comenzado, el vídeo, que los productos, los míos, o los de cualquier otra empresa, no son la solución, a tu problema de calvicie, son un apoyo, a un tratamiento, más complejo, que debe partir, de masajes diarios, que debe partir, de liberar, la tensión, en el cuero cabelludo, si no haces eso, si no estás dispuesto, a darte masajes, mi recomendación, es que, no te compres ningún producto, más allá de un buen shampoo, para tener la cabeza limpia, no tener casca, no tener, irritación, ni dermatitis, y no hagas nada, y dejes que pase el tiempo, y que poco a poco, se te vaya cayendo el cabello, y si no estás conforme con la calvicie, pues, hace un injerto, pero si no estás dispuesto, a darte un masaje, que sepas, que nunca vas a solucionar, la causa principal, de la caída, y por tanto, cualquier otro dinero, que inviertas, va a ser dinero, que con el paso del tiempo, va a ser dinero, perdido, la base, tu masaje, liberar, la tensión, si además quieres, que aparezca cabello, en las zonas, donde ya se ha perdido, masaje específico, mucho más intenso, el uso del dermaroller, este aparato que tengo por aquí, que permita romper la fibrosis, que permita estimular el crecimiento, de nuevos folículos, y a partir de ahí, productos, sea el Paxil, es lo mejor que hay, no tengo ninguna duda, no hay nada igual en el mercado, o sea, cualquier otro, me da lo mismo, que no uses nuestro producto, pero la base, lo que tu hagas por ti, los productos es, un apoyo extra simplemente, espero haberte ayudado, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en los próximos vídeos, chao chao.